¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Después del vídeo del otro día de este freno en mano que estáis viendo ahí abajo En aquel vídeo me comentasteis mucho a ver si había posibilidad de ponerlo a escritorio, ¿vale? El que tenemos aquí abajo va con dos tornillos, ahí estaréis viendo uno, este por aquí Y otro que tiene justo debajo, ¿vale? Y va, pues eso, lo tengo puesto ahí en el cockpit, bastante bien agarrado Ese en escritorio se podría poner, pero tienes que hacer agujeros lógicamente en el escritorio Así que muchos me pedisteis una versión de escritorio Y bueno, lo estuve hablando con Juanjo y llegó a la conclusión esta que estáis viendo por aquí, ¿vale? No sé si llegáis a apreciarlo por ahí al fondo, por aquí justo Es una pinza que agarra cualquier superficie, ¿vale? A ver si metiéndonos es que no Estoy grabando con la estructura de la cámara y todo y no puedo Pero bueno, ahí estáis viendo, es una abrazadera simplemente Donde eso, donde aprietas a cualquier escritorio, cualquier cockpit sin tener que hacer agujeros ni nada, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, no solo es eso, sino a ver que me vuelva a sentar por aquí Ahí estamos La manera de tirar, a ver, que estoy mirando justo la pantalla del móvil y no calculo las distancias La manera de tirar de esto, si le damos simplemente la vuelta, si lo ponemos hacia allí abajo, ¿vale? O sea, un tirador normal, digamos, de coche normal, ¿vale? Cualquier coche normal lo tiene así en esta posición, ya me estáis entendiendo lo que quiero decir Si tiramos así, el muelle este no se comprime bien, no hace la misma fuerza, o sea, tirar así Y tirar así de abajo no es la misma presión al muelle este y no se tira del todo bien Así que este lo ha cortado un poquito, ¿vale? Ha modelado esta pieza de aquí, la ha cortado, la ha hecho varios cortes, ¿no? Y al final la manera de tirar es completamente igual Ya veis que este se mantiene recto y la manera de comprimirse el muelle es perfecta La verdad es que está de lujo Antes de nada también, esto va a ser un vídeo muy cortito, ¿eh, chavales? No estamos de vuelta todavía, me faltan un par de cositas para poder estar de vuelta ya con los directos Pero bueno, este vídeo, si en menos de 24 horas llegamos a 1500 likes Atentos a Twitter porque lo sorteamos este, sí, este ya, 1500 likes, chavales 1500 likes Así que lo dicho, si llegamos a 1500 likes en menos de 24 horas Sorteito para vosotros Y me da igual de dónde seáis, ¿eh? Cualquier parte del mundo, sorteo mundial, chavales Y este también lo tenemos pendiente de sortear A ver que me quedo sin aire, que estoy hablando muy rápido Uff, que me ahogo, chavales Este lo tenemos pendiente de sortear, pero si os lo mando ya No me quedo sin freno de mano yo ahora mismo Así que estoy a la espera del otro que me tiene que llegar Y os mandaré este también, este ya hablaremos sobre el sorteito Pero este, 1500 likes en menos de 24 horas Y lo mando a cualquier parte del mundo Atentos a Twitter, si llegamos, atentos a Twitter Gracias por ver el vídeo, chavales Por cierto, tenéis este freno de mano y este en la descripción No hace falta decirlo Primera línea de la descripción, la página de Astur Sim Race Nos vemos, adiós A ver, estoy editando el vídeo Y me parece un poco rollo que veáis a Twitter Volváis y es un poco lioso lo del sorteo Mejor vamos a hacerlo así Para participar simplemente llegar a 1500 likes en 24 horas Ese es el requisito principal Si no llegamos no se sorteará 1500 likes en 24 horas Y dejar un comentario en este vídeo Simplemente un comentario Voy a utilizar una aplicación que coge comentarios De este mismo vídeo, ¿vale? Y solo poner un comentario Si ponéis más de uno ya no participáis Porque sería Cuantos más comentarios pongáis Más opciones de participar Pero eso lo veré yo Así que un solo comentario Y dar like al vídeo Si llegamos a 1500 ya sabéis, chavales Mucha suerte a todos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!